La desertización es una de las primeras catástrofes que sufre hoy la humanidad. Las tierras de Madagascar, la cuarta isla del mundo en extensión, son un vivo ejemplo de esta sangrante realidad. La selva tropical se ha convertido en un reducto. El aprovechamiento del suelo para uso agrícola o la obtención de nuevos pastos para el ganado han modificado la fisonomía del país malgache. Aquí en el parque de Ranumafana todavía se puede ver una parte del 12% del bosque original que pese a todo se conserva. El mantenimiento de estos espacios naturales, de indudable valor ecológico, no representa sólo una esperanza para salvaguardar las miles de especies de flora endémicas, sino que se considera esencial en la lucha por la supervivencia de animales únicos en el mundo. Este es el caso del más representativo de todos, el lemur, del que muchas de sus especies se encuentran en vías de extinción por la destrucción de las masas boscosas. En las zonas más secas del país, la vegetación presenta sus propias estrellas, los baobabs. Sólo en Madagascar se pueden ver seis de las siete especies conocidas, lo que otorga un impresionante valor a esta sorprendente colección de gruesos troncos y ramas de formas caprichosas. En medio de este bosque seco, los hacendosos pájaros tejedores construyen sus llamativos nidos. Deberán esforzarse en hacerlos atractivos, para que las hembras se sientan cómodas y les acepten como parejas. Los impresionantes baobabs han cubierto estas tierras durante siglos y las creencias populares les han hecho objeto de diferentes historias por su porte y tamaño. En una de ellas se cuenta que estos enormes árboles fueron arrojados desde el cielo y quedaron clavados en la tierra, dejando al descubierto sus raíces. En las grandes extensiones secas del centro y sur del país, la vida sólo es posible para especies fuertes y bien adaptadas, capaces de crecer en un ambiente hostil, donde la escasez de agua no sea un obstáculo insalvable. Las más sensibles apenas tienen sitio en las gargantas que se abren en mesetas y montañas, protegidas de las inclemencias y los cambios bruscos de temperaturas. Una de las plantas más representativas de este hábitat es el paquipodium, o pie de elefante, al que se le conoce como pequeño baobab por su parecido con esta especie de árbol. Este desolado aspecto de las montañas de Isalo ejemplifica los peligros de la deforestación. La combinación de la lluvia y los vientos terminan por esculpir un panorama calamitoso, en el que la vuelta atrás se antoja con el tiempo más complicada. Pero no todos los lugares se encuentran en las mismas condiciones. Uno de los espacios más conocidos es el bosque de puntas calcáreas del Chingui de Pemaraa. El Chingui, como se denomina en malgache a esta formación geológica, está protegido por la Declaración de Reserva Natural Integral por parte de la UNESCO. La reserva contiene además del impresionante macizo calcáreo, diferentes tesoros zoológicos y botánicos, que tienen un futuro más prometedor que en otras partes del territorio malgache. Pero con todo, las especies mejor aclimatadas a los rigores del calor tienen más oportunidades, especialmente en el oeste y sur del país. Las chumberas y los cactus, entre otras plantas, se adueñan de buena parte de los territorios secos. Hay también un buen ejemplo de la presencia de carnívoras en la parte sur de la isla. Esta planta pertenece a la familia de las Nepentáceas y esconde en su deslumbrante color amarillo una trampa mortal para los insectos que se internen en sus flores. Cuando el insecto se introduzca en el interior, se resbalará en sus paredes y caerá en un líquido del que no podrá escapar. La costa este de Madagascar ha sido a lo largo de la historia una trampa para los buques que navegaban a escasa distancia. Los primeros pobladores europeos de la isla fueron precisamente náufragos que arribaron a estas costas. A principios del siglo XVI, un grupo de marineros portugueses logró llegar a estas playas después de que su barco se hundiera bajo la fuerza de un tifón. El paso del tiempo no ha hecho variar en exceso las cosas y los tifones se repiten con frecuencia, lo que ha convertido las costas de Fort Dauphin en un cementerio de buques. De algún modo, estos barcos encallados son un símbolo de que la naturaleza se rige por sus propias reglas y el ser humano está lejos de dominarlas.